Capítulo 31 A medida que los árboles del pantano se hacían más espesos, el sendero se hacía más difícil de ver. El terreno era ahora casi pantanoso y el camino que teníamos por delante se volvía traicionero. Miré a nuestro alrededor y cada onda en el agua cercana me ponía tensa. El joven basilisco había atacado tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de registrar su nivel. Si su método de ataque era la táctica de golpear y huir, entonces podría atacar en cualquier momento. Draxus rodeó una roca y, con el pretexto de ajustarse el casco, se inclinó hacia delante para susurrar. ¿Dónde está su otro Darkblade? Dijo que él nos guiaría en el camino, pero no lo he visto. Miré hacia donde la dama inquisidora dirigía el grupo, a la sombra de su silencioso protector. Draxus tenía razón, no había señales del otro hombre. Pero eso no era lo que me preocupaba. Sandría había afirmado que estaba cazando algo, algo que incluso la Inquisición temía. Su presencia allí sólo podía significar una cosa, lo que fuera que estuviera cazando estaba cerca. No lo sé, le susurré a Draxus. Mantente alerta. Él la sintió y se alejó. Estaba en el proceso de escanear la línea de agua por quinta vez cuando mi HUD parpadeó. Parpadeé sorprendido. Una nueva notificación era visible en la esquina, debajo del ícono de misiones. Estaba marcado con la palabra urgente. Actualización de quest disponible. Misión actualizada, encuentra el libro de las almas antes de la Inquisición. Mierda. Kato me miró de forma extraña y me di cuenta de que había maldecido en voz alta. Este maldito lugar, dije. Las cosas se están volviendo cada vez más complicadas. Nada es sencillo. Bienvenido al ejército, dijo Kato con tristeza. Me temo que es una presencia permanente. Varios pasos más adelante, Sandría aminoró la marcha y se detuvo, extendiendo su mano enguantada hacia nosotros. Escucha, dijo ella, señalando con la cabeza una pendiente cercana. Di la señal de alto y escuché con atención. Efectivamente, podía oír el débil sonido de los hombres enfrentándose. Los hombres de Lord Deccan, dije. Parece que han establecido contacto, no nos demoremos. Los hombres se movieron a mi alrededor, pero la dama inquisidora permaneció inmóvil. Sus cejas estaban fruncidas mientras sus ojos se posaban en mí. Blackbrard, dijo vacilante. Los hombres del conde pueden luchar su propia batalla. Ahora mismo, la Inquisición tiene asuntos más urgentes. ¿Cómo encontrar el libro de las almas? Por ahora tú y tus hombres me acompañaréis. Os necesito. Ella hizo ademán de darse la vuelta, como si el asunto estuviera zanjado. Apreté la mandíbula, sabiendo que ahora estaba al borde del abismo. Rechazarla significaría convertirme en enemigo de la Inquisición y también podría significar renunciar a mi oportunidad de ser yo quien se quedara con el libro. Incluso sin saber su propósito, podía adivinar que el objeto era poderoso y peligroso. Pero si le daba la espalda a Lord Deccan y abandonaba mi juramento como caballero, podría tener consecuencias nefastas. Estaba empezando a entender por qué Lord Blackthorn odiaba la política. Solté un suspiro y cuadré los hombros, preparándome para lo inevitable. Mis disculpas, señora, dije, inclinando la cabeza. Pero, como caballero, he jurado proteger a la nobleza del reino. Los labios de Sandría se curvaron hacia abajo. Te he dado una orden, soldado. Espero que la cumplas. Perdóname, mi señora, pero las órdenes de Lord Deccan prevalecen incluso sobre las tuyas. Le sostuve la mirada. Mis hombres y yo nos despediremos. Me di la vuelta. Ocurrió en un instante. En un momento estaba caminando a grandes zancadas y al siguiente estaba de rodillas mientras un dolor punzante me atravesaba el cráneo. Sentía como si me estuvieran apretando la cabeza con una prensa. La presión me hizo doler los ojos y comencé a marearme. Ahora tenía una vaga conciencia de la frialdad del agua que me salpicaba las piernas. A mí alrededor se oían voces murmurando, incoherentes. Intenté abrir la boca para gritar, pero no me salió ningún sonido. La saliva me goteaba por la boca y me caía por la barbilla. Ya basta, dijo Sandria. Su voz parecía cortar el aire como un cuchillo. Libérenlo. Poco a poco el dolor empezó a disminuir como la marea. Me quedé temblando de rodillas en el barro. El Dark Blood había dado un paso adelante, con su mano enguantada extendida hacia mí. Mientras lo miraba, la mano cayó hacia un costado y desapareció debajo de su capa. Mago mental, recordé que Lord Blackthorn los había llamado. ¿Era ese su poder? Con una leve punzada de pánico, me pregunté si el Dark Blood podría leer mis pensamientos. Lo miré, pero la máscara plateada estaba tan impasible como siempre. Draxu se interpusó entre nosotros, la furia grabada en cada línea de su cuerpo. Le sugiero, dijo con los dientes apretados, que se vaya, señora inquisidora. Parpadeé y me di cuenta de que no estaba solo. Los hombres de mi escuadrón estaban a mi alrededor formando una pared de acero erizado. Sus rostros estaban pálidos pero decididos mientras se enfrentaban a ella en mi nombre. Me levanté vacilante. Está bien, dije rápidamente. Retírate. No podíamos permitirnos un enfrentamiento con la Inquisición, no ahora. Draxus dudó y por un momento temí que discutiera, pero al final asintió, con la mandíbula apretada y las lanzas de los hombres alzadas. La inquisidora me miró con expresión evaluativa. Ya no sonreía. Tienes una mente fuerte, William. Es admirable en esta época que los hombres fuertes sean favorecidos. Pero te advierto que no vuelvas a pasarte de la raya. Mis espadas no son ni amables ni pacientes y están entrenadas para no aceptar insultos hacia su amo. Parecía que quería decir algo más, pero el Dark Vlade giró su cabeza enmascarada hacia ella. Ella lo miró brevemente y vi algo en sus ojos. Mi mirada se detuvo en ella mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse. Había tomado a Sandría por una sádica, del tipo que disfruta causando dolor y sufrimiento a los demás. Pero la forma en que se había estremecido cuando Draxus la interrogó y la expresión en su rostro en ese momento. Fue como si la espada le hubiera estado advirtiendo que guardara silencio. De repente, las piezas empezaron a encajar. Recordé la forma en que me había hablado en la tienda cuando me contó la misión de la Inquisición. Sus ojos siempre se desviaban hacia el frente, donde sus espadas montaban guardia afuera. «Les tiene miedo», susurré. «¿Qué?». Draxus se giró y frunció el ceño. Sacudí la cabeza y parpadeé para ahuyentar el dolor persistente. «No hay tiempo ahora», dije. «Pero tenemos que hablar más tarde. Tú, Gilles y yo. Es urgente». Draxus dudó, con expresión preocupada. Luego asintió. Recogí mi escudo, que había caído en el barro. Ahora estaba cubierto por una gruesa capa de suciedad y lo limpié con un guante. Luego me giré para mirar en la dirección de donde provenían los sonidos de la batalla. Los hombres de la casa de Basset resistieron con valentía. El pequeño ejército se había dividido en tres formaciones y ahora se enfrentaba a un monstruo que parecía sacado de una pesadilla. Basilisco, nivel 34. «¡Mierda!», susurró Cato a mi lado. Esta criatura no era una ilusión. Era enorme, al menos del tamaño de un tren, y sus colmillos brillaban rojos por la sangre. Había cuerpos flotando en el agua a su alrededor. Docenas de ellos. Lord Deccan gritó órdenes a sus hombres, apuntando con su espada hacia la bestia. Desde la segunda formación llovieron flechas y saetas de ballesta. La mayoría rebotó en las escamas verde oscuro de la criatura, pero unas cuantas dieron en la carne de su boca. La serpiente balanceó la cabeza de un lado a otro y Lord Deccan gritó algo que no pude entender. ¿Una orden? ¿Una advertencia? Unos momentos después, la serpiente se lanzó hacia adelante, salpicando agua y barro mientras se dirigía hacia los soldados. Se tragó a uno entero, destrozando metal y huesos. Logró juntar sus mandíbulas, moviendo su cabeza de un lado a otro y rompiendo el cuello del hombre. Tan pronto como los soldados comenzaron a recuperarse, el animal se retiró, enroscándose bajo la superficie del agua. Escamas de color verde oscuro agitaban la superficie del agua. ¿Qué estamos esperando, ser? Preguntó Ade. Su rostro estaba un poco pálido, pero parecía decidido. Los hombres están listos para seguir tu ejemplo. Me mordí la mejilla por dentro. No podíamos precipitarnos a ciegas y tener la esperanza de sobrevivir. No contra un monstruo de ese tamaño. Tenemos que sacarlo del agua, dije. En tierra, los hombres pueden tener una oportunidad de luchar. ¿Alguna idea? ¿Quieres que provoquemos a un monstruo como ese? Draxus negó con la cabeza. Black Briar, estás loco. Podemos atraer a la bestia a tierra, pero como planeamos mantenerla allí, preguntó Ade. Simplemente se retira cada vez que ve una amenaza. No si lo atrapamos, dije lentamente. Draxus me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Quieres que atrapemos una jodida serpiente gigante? ¿Y cómo propones que lo hagamos? Eché un vistazo a nuestro alrededor. Necesitaremos un árbol, dije. Y mucha suerte. Minutos después, Draxus corrió a través del pantano y se metió en la refriega. Observé su figura blindada moverse entre los hombres, dándoles golpecitos en los hombros y apartando espadas. Habíamos hecho nuestra parte. Ahora le tocaba a él convencer a Lord Deccan de que se arriesgara. Por fin llegó al lugar donde se encontraba el señor. Los guardias de la casa de los Basset cerraron filas ante su llegada. Cuando Draxus señaló hacia donde yo estaba agachado detrás de un árbol, dudaron y se separaron de mala gana para dejarme paso. Podría rechazar la idea, dijo Cato, aunque no veo muchas alternativas. Espero que no. Ade y otros dos hombres tiraron de la cuerda, gruñendo cuando el contrapeso tembló y se levantó del suelo. El escuadrón ha usado la mayor parte de la cuerda de cáñamo que teníamos en inventario, y perdóname decirlo, Sir William, pero esa mierda no es barata. Hice una mueca. No se equivocaba. Habían sido necesarios seis cuerdas de cáñamo enteras atadas para crear nuestra pequeña trampa, y estaba lejos de ser perfecta. Todo dependía de la voluntad de Lord Deccan de cooperar. Aún así no pude evitar preocuparme de que algo pudiera salir mal. Sujétenla con firmeza, gruñó Ade. Otro hombre se adelantó y agarró el extremo de la cuerda. El soldado enrolló el extremo alrededor de un árbol cercano con un tronco grueso y lo tensó. Allí. Dijo Cato, señalando hacia las fuerzas de Lord Deccan. Parece que Draxus tuvo éxito. Eso nos da dos minutos como máximo. Cato tenía razón. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho cuando vi que Lord Deccan giraba la cabeza hacia nosotros. Luego dio la orden. Lentamente, la fila de soldados comenzó a retroceder. Su formación era compacta y cautelosa y sus movimientos lentos. Hice un gesto con la mano hacia Jorgen, que sostenía una antorcha apagada en la mano. El joven soldado tenía la visera levantada y, a mi señal, cambió de postura y se preparó. El basilisco se enroscó sobre sí mismo, se levantó y salió del agua. Era el momento que había estado esperando. Me incliné hacia adelante, apretando los dientes. Vamos, muerde el anzuelo. Los soldados en formación se dispusieron en columnas y retrocedieron mientras las filas de atrás mantenían en alto los escudos. Fue una impresionante exhibición de disciplina militar. Por un momento, pensé que las filas podrían dejarlo claro antes de que la serpiente atacara. Estaba equivocado. El ataque fue rápido y devastador. Un soldado fue demasiado lento para apartarse y las enormes mandíbulas se cerraron sobre su pierna. La serpiente sacudió la cabeza y él salió volando por los aires como un muñeco. Abrió bien las mandíbulas y observé con repulsión cómo su garganta se movía. El trono está en lo alto, dijo Cato con gravedad. ¿A esto nos enfrentamos? Los soldados estaban cerca y su retirada era más apresurada y desesperada que antes. Sentí el miedo en el aire mientras mi propio pulso comenzaba a martillarme en los oídos. Todo dependía de ese momento. ¡Listos! Grité por encima del estruendo de las armaduras y el golpeteo de las botas. Jorgen levantó la antorcha, que ya estaba encendida, y esperó mi orden. Detrás de mí, Ade y los demás se prepararon, con la cuerda floja en la mano. Miré al basilisco con enojo, deseando que la serpiente mordiera el anzuelo. La criatura giró la cabeza y observó con sus ojos amarillos como los soldados retrocedían. El agua salpicaba y se ondulaba mientras sus espirales se movían ondulando. Así es, susurré. Muerde el anzuelo. El basilisco se lanzó hacia adelante. Su velocidad era aterradora. Para una serpiente del tamaño de un tren, se movía con una agilidad sorprendente. Se deslizaba de un lado a otro, haciendo que los árboles se balancearan y se doblaran a su paso. Sus ojos brillaban con un júbilo perverso. Un cazador acorralando a su presa. Me levanté de donde me había agazapado detrás de la base de un árbol cercano. La serpiente estaba tan concentrada en la presa que tenía delante que no parecía haber notado nada extraño. Su enorme cuerpo se deslizó por el barro, ganando velocidad mientras cazaba. Me lancé hacia donde estaban Ade y los demás. Tomé la cuerda floja y me preparé. Esperé durante varios minutos mientras la serpiente se abalanzaba sobre los hombres de Lord Deccan. Entonces, vi mi momento. Jalar. Nos levantamos. El contrapeso, una roca que habíamos logrado colocar rodando, se hundió en el barro. Al oír el sonido, la serpiente giró la cabeza. Ya era demasiado tarde. La cuerda se cerró en la punta justo detrás de su cabeza. Cuando el nudo se tensó, dejé escapar un sonido de triunfo. Sí, gruñí. Tenemos. La cuerda se tensó. En un momento estaba de pie y al siguiente me estaban tirando hacia un lado mientras la serpiente comenzaba a agitarse. Golpeé el barro con fuerza y el impacto me sacudió el hombro. Espera, gritó Ade mientras la enorme criatura se agitaba de nuevo. Sus espirales gigantes se estrellaron contra los árboles cercanos, arrancándolos de raíz. ¿Dónde estaba Jorgen? Me puse de pie, tratando de limpiarme el barro espeso de la visera. Cuando eso no funcionó, me quité el casco y lo arrojé, rebotando. Jorgen. Grité por encima del sonido de los árboles que se estremecían y los gritos de los hombres. Enciende la pira. No hubo respuesta. Ade llamó a los hombres, que luchaban por salir del barro. Los hombres apuntalaron los pies y se inclinaron hacia atrás mientras luchaban por mantener a la bestia en su lugar. La cuerda se tensó y crujió. Los soldados de Lord Deccan habían formado una línea y avanzaban hacia la bestia atrapada. Era demasiado pronto. Jorgen. Grité de nuevo, pero mi voz se perdió en la confusión. Entonces lo vi. La antorcha trazó un arco en el aire y aterrizó en el montón de musgo que había detrás de la criatura. Chisporroteó y se apagó. ¿Me había equivocado? ¿El musgo estaba demasiado húmedo para que se prendiera? Entonces se levantó una columna de humo y el musgo empezó a arder. Sin ningún lugar a dónde ir, el basilisco intentó enroscarse sobre sí mismo para defenderse. Su cabeza quedó atrapada, sujeta por nuestra cuerda a pesar de que se esforzaba. Los soldados de la casa Basset eran tan efectivos como letales. Las columnas se dividieron en dos y avanzaron. En cuestión de minutos habían desangrado a la bestia. Vi a Draxus entre ellos, apuñalándolo con su lanza. Fue una muerte por mil cortes. El licor negro resbalaba por el suelo. Me quedé entre mis hombres mientras el basilisco se estremecía y se quedaba flácido. Cuando finalmente el cuerpo quedó registrado como muerto, fui a buscar mi casco al suelo. Draxus llegó primero y lo levantó del barro. Mantengo mi afirmación anterior de que estás loco, Black Briar. Me entregó mi casco y una sonrisa se dibujó en su cara. Lord Deccan dice que tú obtienes el primer botín. Caminé a través del campo hasta donde se encontraba el señor, rodeado por su guardia. Cuando me vio acercarme, asintió. Ese era un plan bastante acertado, ser William. No pensé que fueras un gran estratega, pero debo admitir que, volvió la mirada hacia la serpiente muerta. Estoy impresionado. En agradecimiento, quiero ofrecerle a usted y a sus hombres el derecho a ser los primeros en obtener el botín. Me incliné. Gracias, mi señor. Eso es muy generoso. Cato y los demás no perdieron el tiempo. Mientras los hombres discutían sobre qué parte del monstruo era la más valiosa, yo escaneé su cuerpo en busca de restos. El suelo estaba negro por el licor, pero en el barro vi algo extraño. Me agaché y pasé la mano por la tapa de una pequeña caja negra. Era suave al tacto y el cierre de plata estaba abierto. Levanté la tapa con cuidado. Misión completada, encontrar el libro de las almas antes de la Inquisición. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la caja a un lugar vacío de mi inventario. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera haberme visto, pero nadie parecía estar mirando en mi dirección. Voluntad. El sonido de mi nombre me hizo saltar y me vueltas. Cato arqueó una ceja. La suya estaba cubierta hasta el codo con un licor negro, pero sostenía algo en sus manos. Era una larga lámina de escamas que había cortado del basilisco. Las escamas de la base del cuello son las más fuertes, dijo. Úsalas para hacerte una armadura. Lo depositó en mis manos y gruñí por su peso. Objeto, escama de serpiente pesada, legendaria. Un caballero con armadura de escamas de serpiente, dijo Cato, sonriendo. Eso sí que es cosa de leyenda. Capítulo 32. Cuatro horas después de nuestro regreso triunfal al campamento, nos sentamos junto al fuego. Nuestra ropa ya estaba lavada y colgada en un tendedero cercano. El vapor se desprendía de la tela mientras se secaba. Me sentí bien al estar seca de nuevo. Después de limpiarme el barro en el lavabo, me puse ropa nueva y fui a visitar al herrero. El hombre se alegró de verme, y esa alegría creció hasta convertirse en asombro cuando saqué la escama de serpiente de mi inventario. Increíble, dijo, mientras extendía la mano para cogerlo. Sus manos se detuvieron y se lamió los labios. Puedo. Cuando asentí, el herrero había levantado las balanzas en sus manos y las había examinado con ojo experto. Luego las colocó sobre el mostrador y sacó un juego de herramientas. Las golpeó con cuidado con un martillo pequeño y luego usó un par de tenazas pequeñas para sacar una de las balanzas. ¿Escamas de basilisco, eh? Murmuró para sí mismo. Nunca había visto algo así. Sí, he oído historias, pero ver la cosa real. Él silbó. Las cosas que podría hacer con esto. Necesito guantes, dije. Unos gruesos y una armadura pesada, si puedes conseguirlos. Tengo el dinero para pagar por adelantado. El herrero asintió con entusiasmo su atención todavía centrada principalmente en la balanza mientras yo hacía mi pedido. Había regresado al campamento a tiempo para escuchar el comienzo de la historia de Cato. Ahora estaba recostado sobre un cajón de suministros escuchando la exagerada historia que me contaban. Juro que cada vez que lo escucho suena menos preciso. Draxus estaba sentado en el suelo cerca de él, con el codo apoyado en la rodilla mientras leía su libro. Incliné la cabeza para ver la portada. ¿El viaje de la bella doncella? Él me lanzó una mirada fulminante. Prefiero las historias con finales felices. Bueno, ciertamente es mejor que la vida real. Gills se acercó a mí y se sentó en el borde de la caja. Tenía varios trozos de pergamino en las manos y no dejaba de ojearlos. Arqué una ceja. La nómina, dijo Gills. El botín que trajeron será suficiente para alimentar al tercero durante mucho tiempo. Es difícil de creer, dijo riendo y sacudiendo la cabeza. Gracias, Will. Desde que llegaste, diría que la suerte del tercero ha cambiado para mejor. El único problema es que carecemos de la infraestructura necesaria para soportar este nuevo flujo de ingresos. Creo que es hora de que considere contratar a un contramaestre. Sonreí. No es un mal problema. Gills asintió. Dicho esto, dijo, dejando algunos papeles en mi regazo, creo que deberías plantearte diversificarte. Levanté el pergamino y lo alicé sobre mi regazo. Había una letra negra apretada en varias filas ordenadas garabateadas sobre su superficie. Era un formulario de pedido y en la parte inferior figuraba un importe. ¿Qué es esto? Pregunté frunciendo el ceño. Bueno, Gills se rascó la barba. Es típico que los caballeros tengan su propio escudo de armas. Y si tienen hombres bajo su mando, entonces esos hombres también deberían llevar su librea. Es lo apropiado. Él inclinó la cabeza hacia mí, divertido por mi sorpresa. ¿Qué sabes de Cerys? He oído hablar de ella, dije con cautela. Es una gran ciudad sureña rodeada de murallas blancas. Dicen que la ciudad nunca ha conocido la nieve. Gills asintió. También es una ciudad rica. No tan elegante como algunas de las ciudades más grandes de Cadia y no tan aristocrática como la capital. Pero en un lugar de ese tamaño, es probable que haya un buen sastre con la experiencia adecuada. Como caballero, se espera que te presentes en la corte. Ese pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. Más política, refunfuñé y Gills se rió. Será mejor que te acostumbres, muchacho. A esta altura, estarán cantando tus hazañas en las tabernas. Gemí y me recosté contra la madera áspera de la caja, tapándome los ojos con un brazo. Escuché el sonido de las voces durante un rato mientras el tercero reía y comía junto a él. Hubo un silencio amistoso entre los tres. De vez en cuando, el sonido de las branquias murmurando un número o de Draxus pasando una página resultaba relajante. Revisé mi ventana de notificaciones y, al ver que estaba vacía, decidí mirar mis estadísticas. Ahora estaba en el nivel 18 y estaba subiendo constantemente. Mis estadísticas base eran lo suficientemente altas como para poder enfrentarme a enemigos más fuertes. Tendría que poner a prueba mis límites pronto si realmente quería saber de qué era capaz. Las habilidades eran mi activo más poderoso, lo que significaba que concentrarme en completar misiones sería lo más beneficioso. Sólo que, no se me había aparecido ninguna nueva misión desde que encontré el Libro de las Almas. «¿Fue intencional?» Me froté la cara. «¿Estás bien?» Preguntó Draxus, apoyando el libro sobre su rodilla. «Pareces distraído». Me senté. «He estado pensando en la dama inquisidora», dije. «En todo lo que pasó en el pantano». El rostro de Draxus se oscureció. «Es una marioneta de la Inquisición», gruñó. «Nada más». «Hice una mueca». «No estoy tan seguro». No tengo dudas de que es peligrosa y no confiaría en ella si tuviera otra opción. Pero hay mucho más en juego que no entiendo del todo». Gills levantó la vista de su libro de contabilidad y escuchó. Draxus parecía escéptico pero esperó a escuchar mi teoría. Me lamí los labios. «¿Y si hay, disturbios dentro de la propia Inquisición? Ellos sirven al dios rey, pero eso significa que no hay diferentes sectas de la organización». Gills lo consideró. «Supongo que es posible. El problema es que los forasteros no saben mucho sobre el funcionamiento interno de la Inquisición. Son una orden antigua y guardan bien sus secretos. Tienen su propia rama en cada ciudad importante», dijo Draxus. «Supongo que es totalmente posible que cada secta haya creado su propia subcultura. Tal vez, si tenemos suerte, comiencen a devorarse entre ellos». Resoplé y me levanté. «Debería dormir un poco», dije. «Mañana a esta hora deberíamos haber salido de este maldito pantano». Comencé a darme la vuelta cuando Gills me agarró del brazo. «Hay alguien aquí para atenderte», dijo. «Creo que será mejor que te vayas». Fruncí el ceño. «¿A esta hora, quién?». Me quedé en silencio cuando mi mirada se posó en el mensajero de Lord Blackthorn. Suspiré. «No debería hacerlo esperar», dije mientras caminaba hacia el borde del campamento. El mensajero no perdió tiempo en cortesías. «Ven conmigo», dijo rápidamente, antes de alejarse. Lo seguí fuera del alcance de las conversaciones y risas del tercer regimiento. Pasamos junto a una fila de soldados dormidos y giramos a la derecha por detrás de unas tiendas de campaña. Estaba oscuro y sólo el parpadeo de las antorchas iluminaba nuestro entorno. Fruncí el ceño cuando vi que no íbamos en dirección a la tienda de Lord Blackthorn. «Eh», dije con incertidumbre. «¿No vamos por el camino equivocado?». El mensajero no respondió. En cambio, se dio la vuelta y se deslizó entre dos tiendas, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé paralizado, consciente de repente de que la única arma que tenía estaba en mi bota. No llevaba armadura y, lo que era peor, estaba solo. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre apareció entre las sombras. «Le pido disculpas por el lugar de encuentro tan poco convencional, Sir William», dijo Lord Blackthorn con voz romca. «Pero quería hablar con usted en privado, donde sabía que nadie nos escucharía». Relajé mi postura y me incliné, sin saber qué hacer con esto. Blackthorn me vestía ropas oscuras y sencillas, y su gran espada no se veía por ningún lado. Las mangas de su túnica estaban cuidadosamente enrolladas hasta los codos y me di cuenta, sobresaltado, de que era la primera vez que lo veía tan «humano». «Camina conmigo», dijo Blackthorn. Se juntó las manos a la espalda y se alejó a grandes ancadas a lo largo de la hilera de tiendas. Yo corrí para alcanzarlo y lo seguí al doblar la esquina. «Escuché que tuviste tu primer encuentro con un mago mental», dijo. «Hice una mueca al recordar la presión en mi cabeza. El dolor se había sentido como si me hubieran apuñalado el ojo con una aguja caliente. Hubo diferencias entre la dama inquisidora y yo, mi señor». Blackthorn me soltó una carcajada. «Eso es decirlo a la ligera. Escucha, Black Briar, estás incursionando en un territorio nuevo. La mayoría de los hombres que son nombrados caballeros provienen de familias adineradas. Algunos son parientes lejanos de la nobleza, mientras que otros son hijos de artesanos famosos o miembros del consejo. Que un campesino sea elevado a ese estatus es, bueno, algo sin precedentes». Se quedó en silencio mientras un par de sentinelas que patrullaban pasaban marchando, deteniéndose sólo para inclinarse ante su señor. Se frotó la barba untada de aceite. «Puede que Lord Deccan te haya honrado, pero también te ha puesto en una posición precaria. Te han arrojado a nuestro mundo sin ningún preámbulo, pero se espera que conozcas las costumbres del alto escalón cadiano de todos modos». «¿Te refieres a la corte de Seris, mi señor?» Pregunté. Blackthorne asintió. «El gobernador de Seris es un hombre extravagante. Los excesos y la riqueza han sido durante mucho tiempo el lema de su casa. Dicho esto, se esfuerza por reunir gente y se rumorea que tiene un mago mental a su servicio». Fruncí el seño. «Pensé que todos los magos mentales trabajaban para la Inquisición. La luz de la antorcha parpadeó sobre los rasgos de Blackthorne, dándole a su rostro un tono serio. «Todos los magos mentales nacidos en Cadia deben estar registrados», dijo. «Esa es la ley. Pero no todos son llevados al santuario para entrenarse como Dark Plathes. La mayoría de los magos no entrenados tienen poderes débiles y no son particularmente peligrosos», se quedó en silencio y suspiré. «Pero este sí lo es». Él asintió y se frotó una cicatriz que tenía en el dedo como si le doliera. «Nunca he tenido tratos con ella», dijo. «Pero tengo entendido que tiene una habilidad excepcional». Él me miró. «Por supuesto, te digo esto porque creo que cualquier secreto que estés ocultando podría correr el riesgo de ser expuesto si no aprendes a proteger tu mente». Mi corazón saltó hasta mi garganta. «¿A qué te refieres, mi señor?» Logré decir, a pesar del fuerte golpe que me daba el corazón contra la caja torácica. Black Thorne negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa en sus labios. «No tengo ningún interés en conocer tus secretos, o de Black Brow», dijo. «Eres un soldado leal y capaz. Si creyera que eres peligroso, ya estarías muerto hace mucho tiempo». Me quedé en silencio durante varios segundos mientras intentaba pensar en una respuesta adecuada. Al no encontrar ninguna respuesta, pregunté. «¿Cuándo dices proteger tu mente, quieres decir que hay formas de detener la magia mental incluso si el usuario no tiene afinidad mágica?» Black Thorne parecía divertido por el cambio de tema, pero no hizo ningún comentario al respecto. «Proteger la mente de las incursiones de un mago es algo que a la mayoría de la alta sociedad se le enseña desde una edad temprana. Sin esta habilidad, nuestras cortes se volverían vulnerables a los espías y la manipulación. Es un talento que se puede enseñar, aunque debe practicarse». El arqueó una ceja y yo asentí. «Requiere disciplina, pero creo que ya tienes las bases adecuadas». Extendió una mano y uno de los guardias de su casa se acercó para depositar algo en ella. Era un trozo de pergamino doblado con un sello oficial de la casa. «Venid a verme al menos dos veces antes de llegar a Ceres. Mis guardias os permitirán el acceso a mi tienda si no estoy disponible de inmediato». «Gracias, mi señor», dije tomando el pergamino y guardándolo con cuidado en mi inventario. Black Thorne parecía querer decir algo más y vi la guerra detrás de sus ojos. Con una punzada de miedo, me pregunté si ya sospechaba que yo no era quien parecía ser. Su afirmación de que yo tenía un secreto era vaga y no pude evitar preguntarme si eso era intencional. Por fin, Black Thorne se enderezó y casi suspiré de alivio cuando me deseó buenas noches. Mientras caminaba con dificultad de regreso a través del campamento, mi cabeza estaba llena de pensamientos y preocupaciones. ¿Cómo podría saber lo que sabía Lord Black Thorne sin preguntarle directamente qué había querido decir? No me atreví, no cuando mis secretos eran la diferencia entre la vida y la muerte. Sólo unos días antes había visto a un hombre ejecutado por traición y sabía que me esperaba un destino más espantoso si se descubrían mis orígenes. El grito de un sentinela me llamó la atención y me detuve en seco. A pesar de lo tarde que era, había un alboroto en el lado oeste del campamento. Desde esa distancia era imposible saber qué estaba pasando. Un hombre con uniforme de mensajero pasó a toda prisa y lo agarré del brazo. Se dio la vuelta, molesto. ¿Qué está pasando? le pregunté. La mueca de desprecio del hombre murió en sus sueños. Sir William, dijo, perdóneme, no lo reconocí. Debo informar a Lord Deccan que la dama inquisidora ha regresado al campamento y ha traído consigo a un prisionero. La emoción en la voz del hombre me hizo doler el estómago. ¿Un prisionero? pregunté, aunque podía adivinar la respuesta. El hombre sintió y sus dientes blancos brillaron a la luz del fuego. Una mujer de otro mundo, dijo. Una auténtica hereje. Se rumorea que es una bruja. ¿Crees que llegaremos a verla arder? Mi mano cayó a mi costado, repentinamente entumecida. No lo sé, dije. El hombre se encogió de hombros. Bueno, será mejor que me vaya. Que pases una buena noche, Sir William. El mensajero se alejó trotando en dirección a la tienda de su señor y yo me quedé parado en la oscuridad. Capítulo 33 Me quedé parado en una colina rocosa con vista a las llanuras ardientes, protegiéndome los ojos con la mano. Las polvorientas colinas de las llanuras se extendían por kilómetros en todas direcciones. Los únicos arbustos visibles eran arbustos dispersos y matas de hierba seca. El ejército cadiano había cruzado oficialmente a las tierras del sur. Es más grande de lo que pensé que sería, dije. Hay mucho espacio abierto. Espera a ver los páramos helados, dijo Gills. Se encogió de hombros y se ajustó los nuevos poldrons. Esperemos que nunca tengamos que hacerlo, dijo Draxus. Los monstruos de las tierras baldías son notoriamente crueles. Es cierto, Horn se apoyó en su hacha y miró hacia las llanuras. Pero la adversidad fortalece al hombre y la fuerza es. Si tengo que oír una vez más sobre la virtud de la fuerza sexual, dijo Kato, acabaré contigo. Horn se sumió en un silencio melancólico. Parecía que el calor nos estaba poniendo a todos un poco nerviosos. Había sido implacable desde que habíamos dejado el refugio del pantano. Aún así, me alegré de haberme librado de las interminables moscas y mosquitos. El sol descendió por el cielo, calentando la tierra agrietada. A lo lejos, una nube de polvo se remolinaba. ¿Crees que esa nube de polvo tiene alguna posibilidad de convertirse en una tormenta de arena? Pregunté, haciendo un gesto con la barbilla. Gills miró a su alrededor y entrecerró los ojos. Luego frunció el ceño. No creo que las nubes de polvo se muevan linealmente, dijo. ¡Mierda! Draxus me agarró del hombro y me tiró al suelo. A mi lado, Gills hizo lo mismo con Kato. Bjorn se agachó y agarró el mango de su hacha entre sus dos manos llenas de cicatrices. Es un grupo de exploración orco, dijo. No deberían haber llegado tan lejos tierra adentro todavía, susurró Gills. Los informes dicen. A la mierda con los informes, susurró Kato. Esos que tenemos delante de nuestros ojos son los Outriders orcos. Al menos una docena de ellos. Efectivamente, el polvo estaba a solo media milla de distancia y podía ver la silueta de figuras corpulentas y acorazadas montadas en bestias con armadura roja. Las bestias tenían patas gruesas, patas escamosas y colas que terminaban en púas de aspecto malvado. ¿Qué son? Susurré y me volví para mirar a Gills. Su rostro estaba sombrío. Dracus de arena, dijo. Si los Outriders están aquí, eso significa que el anfitrión no está muy lejos. Tal vez unos días como máximo. Esta era una noticia desalentadora. Los informes del movimiento orco habían señalado la ubicación de la hostia con varias semanas de antelación, pero la realidad parecía mucho menos optimista. Por eso odio el escultismo, murmuró Kato. Siempre hay malas noticias. Tenemos que enviar un mensajero a Lord Blackthorn, dije. Tendremos que marchar a paso de tortugas y queremos llegar a Ceres antes de que llegue la hueste. Gills hizo una mueca. No me gusta la idea de intentar escapar de miles de orcos sedientos de sangre, pero no veo otra opción. Si los Outriders han llegado tan lejos, eso significa que los puestos de avanzada han caído. No terminó de hablar, pero por las miradas que intercambiamos, supe que estaba pensando lo mismo. Si los puestos de avanzada habían caído, Ceres era lo único que se interponía entre las tierras del sur y las huestes orcas. Están aminorando el paso, dijo Kato. Mira. La patrulla de escoltas había controlado a sus monturas y vi cómo su líder hacía algún tipo de señal. ¿Crees que nos vieron? Preguntó Draxus preocupado. Gills negó con la cabeza. De noche, tal vez, pero su vista no es tan buena durante el día. No, parece que han visto algo al sureste. El líder de los Outriders era más grande que el resto. Giró su cabeza con cuernos y giró a su bestia con un feroz tirón de las riendas. El resto de los Outriders lo siguieron y pude escuchar el lejano retumbar de su idioma. No entendí las palabras, pero pude adivinar el significado. Refugiados, susurré, señalando un pequeño bosquecillo de arbustos a lo lejos. El horror se reflejó en el rostro de Gills mientras seguía mi mano. Un pequeño grupo de humanos salió de su escondite y comenzó a correr. Como perros que husmean a su presa, los orcos lo siguieron. No, susurré mientras una de las mujeres caía, desparramada en el polvo. Un hombre con ropa sandrajosa se dio la vuelta y, al verla, cambió de dirección. Corrió hacia ella y le tendió la mano. Ella se puso de pie y los dos se dieron la vuelta para correr. Era demasiado tarde. El primer orco decapitó al hombre de un solo golpe con una espada larga y dentada. Cuando la cabeza cayó al polvo, la mujer gritó. Uno de los orcos se agachó de su montura y la levantó del suelo como si no pesara nada. La arrojó hacia uno de los otros y el bruto la agarró por los brazos, levantándola. Sus pies colgaban y pateaban en el aire. Uno de los hombres que seguía corriendo se dio la vuelta al oír sus gritos. Fue un error. Un jinete se abalanzó sobre él en una nube de polvo. El orco agarró al hombre por el cuello y, con una fuerza aterradora, tiró de él. Con un sonido horrible, que nunca olvidaré mientras viva, la columna vertebral del hombre se separó de su cuerpo. La cáscara vacía de carne se deslizó sin vida al suelo en un chorro de sangre y vísceras. Mi estómago se revolvió con una mezcla de miedo y rabia. Apreté la mandíbula y agarré la empuñadura de mi espada, pero Draxus me agarró la mano. No tenemos ninguna posibilidad, afirmó. Si intervenimos ahora no sólo entregaremos la posición estratégica del ejército, sino que acabaremos siendo esclavos o algo peor. Apreté los dientes, pero no pude encontrarle ningún defecto a su lógica. Mi reacción instintiva fue salvar a esas personas de su destino, pero sabía que los orcos no eran estúpidos como los goblins. Al ver soldados, matarían a todos, incluso a aquellos que ahora tenían atados a la parte trasera de sus monturas como prisioneros. Tres hombres y una mujer. Los obligarán a realizar trabajos forzados, dijo Gills con tristeza. Pero sobrevivirán. Eso significa que tal vez tengamos una posibilidad, aunque sea mínima, de rescatarlos en el futuro. No contaría con ello. Draxus se deslizó hacia atrás colina abajo sobre su estómago. El Lord Gobernador de Ceres no es conocido por ser un hombre que se arriesgue en el campo de batalla. De hecho, no entra en el campo de batalla en absoluto. Aparté la mirada de la matanza y comencé a arrastrarme tras él, alejándome del borde del montículo. ¿No es Lord Blackthorn superior a él? Pregunté. Draxus hizo una mueca. Sí. Y al Gobernador le agradará aún menos por ello. Nos mantuvimos agachados mientras nos dirigíamos rápidamente hacia el pequeño campamento para unirnos a mis hombres. Ade estaba de guardia y nos saludó cuando nos acercamos. Haz las maletas, dije. Prepara a los hombres para marchar. ¿Se va a marchar tan pronto, Sir William? Preguntó el soldado, desconcertado. Pero los muchachos acaban de encender una fogata. Estábamos planeando cocinar algunas salchichas para... Su voz se desvaneció cuando vio la expresión de mi cara. Orcos, dije a modo de explicación. Una patrulla de Otriders. A menos que tengas planes de regar el suelo con tu sangre, sugiero que nos preparemos para movernos en diez minutos. Tienes razón, Sir, dijo el soldado apresuradamente y se volvió para comenzar a dar órdenes. Había sido la decisión correcta ascenderlo a sargento. Vi cómo el resto de los hombres lo respetaban y, a pesar de su inexperiencia general, había demostrado ser constante y confiable. Si quisiera ampliar mi plantilla, necesitaría más hombres como él. Nuestra marcha de regreso al campamento duró apenas unas horas, aunque nos pareció más larga bajo el calor del sol. La tierra cocida absorbía el calor y lo reflejaba, lo que hacía que la temperatura fuera casi abrasadora. Sentí alivio en mis hombres en el momento en que el campamento apareció a la vista. La patrulla de guardia activa nos interceptó cuando llegamos al pie de una colina. Sir William, dijo su líder, y lo reconocí como el sentinela de varias noches antes. Es bueno volver a verte. Y tú, dije. Aunque me gustaría traer mejores noticias. Tengo que ver a Lord Blackthorn. Saqué el pergamino doblado del bolsillo de mi chaqueta y lo sostuve en alto para que el sello de cera quedara visible. Los ojos del sentinela se abrieron y asintió. Entendido. No nos interpondremos en tu camino. Ordené a Ade y a los hombres que acamparan con el tercero regimiento. Necesitarían comida en el estómago si el ejército se disponía a marchar. Gills y yo nos dirigimos hacia el lugar donde el estandarte de Lord Blackthorn ondeaba con el cálido viento. Había dos guardias de la casa en la entrada y uno de ellos me hizo un gesto de reconocimiento. Se hicieron a un lado y yo me agaché para entrar en la tienda. Lord Blackthorn levantó la vista del pergamino en el que había estado escribiendo, con la pluma a medio levantar por encima del papel. Ante la urgencia de nuestras expresiones, lo volvió a dejar en el tintero y se sentó hacia adelante. Señores, dijo. ¿Qué novedades hay? ¿Se pusieron en contacto con el puesto de avanzada? Me temo que no llegamos tan lejos, mi señor, dijo Gills. Hemos visto a jinetes orcos a una milla al sur de nuestra posición. Una docena de ellos, según mis cálculos. Blackthrone se quedó inmóvil, su rostro quedó en blanco por un momento. Pasaron varios segundos antes de que empujara su silla hacia atrás y se levantara. Muéstramelo, dijo con energía. El veterano inclinó la cabeza y se dirigió a la mesa de guerra. Los mapas eran pergaminos viejos, amarillentos y con los bordes curvados. Gills examinó el marcador del campamento con atención y luego colocó un dedo sobre la página. Nuestro grupo de exploración estaba acampado por aquí, señor. Avistamos la patrulla entre aquí, deslizó el dedo más al sur y dio un golpecito, y aquí. Blackthorn respiró hondo por la nariz y cerró los ojos brevemente. Así que los puestos de avanzada ya están perdidos, dijo en voz baja. Gills dudó un momento mientras sus manos se retorcían en su túnica. Las cejas del señor se fruncieron. Habla claro, soldado, dijo. Gills se lamió los labios. Mi señor, parecía haber un pequeño grupo de refugiados que huían de la hueste. Por el estado de sus shopas, supongo que eran aldeanos del frente sur. Algunos fueron asesinados y otros tomados como esclavos. Blackthorn hizo un sonido de disgusto. Es una práctica bárbara, dijo. Los orcos se volvieron más audaces hace años. Deberíamos haber marchado hacia el sur y aplastado a las tribus antes de que tuvieran la oportunidad de unirse. Se dejó caer en su silla y se frotó las sienes. Ordenaré a los hombres que se pongan en marcha, dijo. No les gustará, pero no tenemos muchas opciones. Ahora es absolutamente primordial que lleguemos a Cedis en dos días. Branquias arqueadas en la cintura. Como tú mandes, señor. Gills se dio la vuelta y se dirigió a la salida de la tienda, pero yo me quedé donde estaba. El veterano dudó un momento y me hizo un gesto con la cabeza antes de salir. Blackthorn arqueó una ceja en señal de interrogación. Quisiera pedirle algo, mi señor, dije. Blackthorn me juntó los dedos y me hizo un gesto con la cabeza para que continuara. Dudé un momento, pero al final supe que si no preguntaba, me perseguiría. La prisionera, dije. ¿La dama inquisidora pretende verla arder? Blackthorn me dirigió una mirada evaluadora. Eso esperaba, dijo. Aunque no esté de acuerdo con los métodos de la inquisición, sigue siendo su derecho, otorgado por el trono, tratar con los herejes como les parezca mejor. Habrá un juicio para ella una vez que lleguemos a Cedis. Más allá de eso, no puedo decir nada. ¿Pero no hay nada que puedas hacer? Pregunté, con un tono más acusador del que pretendía. Me tragué el resto de mi comentario antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Blackthorn no mostró ningún signo de ofensa. En cambio, se miró las manos y pensó. Sabes poco de política, dijo, pero te pondré en mi lugar, por así decirlo. El príncipe heredero me nombró Lanza del Rey. Un título frívolo, pero que tiene peso. Antes de mi inoportuno ascenso, yo no era más que un señor menor de un castillo oriental. Algunos dirían que hay hombres más cualificados que deberían haber heredado el título. Y hombres más poderosos que yo. El duque del norte, por ejemplo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. La noticia de mi ascenso enfureció a muchos miembros de la nobleza, incluido, sospecho, el conde de Basset. Después de todo, él fue el último en ostentar ese título. ¿Por eso no vino a ayudarte? Pregunté sorprendida. Te guarda rencor. El señor se encogió de hombros. Tal vez. Aunque fue gracias a tus esfuerzos que su hijo vino en nuestra ayuda. Por eso, Sir William, te estoy infinitamente agradecido. Por desgracia, me he ganado muchos enemigos por una decisión que no me atrevo a rechazar. Mi posición es precaria y desafiar a la Inquisición y convertir al arconte en enemigo sería una decisión estúpida. Asentí de mala gana para indicar que comprendía. Podía entender la postura de Lord Blackthorn, incluso si no me gustaba el resultado. Aún así, la idea me dejó un mal sabor de boca. Si esta mujer, esta bruja, realmente era una forastera, eso significaba que era de la tierra. La idea de simplemente permitirle quemarla viva era difícil de aceptar. Mi señor, dije con frialdad. ¿Me da permiso para irme? Blackthorn me parecía casi arrepentido. Por supuesto, dijo. Hice una reverencia y me di la vuelta. Al salir de la tienda, me pareció oírle murmurar algo. Igual que él, dijo con nostalgia. Capítulo 34 A pesar de haber aprendido sobre el bastión de las tierras del sur, nada podría haberme preparado para su enorme magnitud. Cerys era una ciudad gigantesca de dos niveles rodeada de altos muros de piedra blanca. En cada esquina había un parapeto con estandarte sondeando al viento. La ciudad en sí era un mar de tejados y calles, pero en el centro se alzaba un alto edificio abovedado. La casa del refugio, dijo Gills a modo de explicación. Hogar de la casa del Lord Gobernador y de la corte de Cerys. Había oído hablar de ella, pero nunca pensé que la vería con mis propios ojos. Miró hacia adelante, donde la larga fila de soldados del ejército cadiano serpenteaba sin parar en la distancia. El calor era agotador. Casi habíamos bebido hasta agotar nuestras cantimploras y el suministro de agua de los caballos de carga y las mulas se estaba agotando. Yo esperaba reponer nuestras reservas en los pozos de la ciudad. Cuanto más se acercaba el ejército a Cerys, más evidentes se hacían los efectos de la guerra. Había tiendas de campaña instaladas esporádicamente alrededor de los muros. Refugiados con ropas andrajosas observaban nuestro camino con ojos hundidos. Unos cuantos niños jugaban en el polvo cerca y sus ropas colgaban de sus delgados cuerpos. Uno de ellos me vio mirándolo y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Cuando vio mis guanteletes de escamas de serpiente, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué les pasa? Le pregunté a Draxus. El gigante estaba usando lo que quedaba de agua en su cantimplora para mojarse la cara y la cabeza debajo del casco. Es difícil decirlo. Pensé que la ciudad habría intentado admitirlos en lugar de dejarlos que se las arreglaran solos. Gil suspiró. El Lord Gobernador no es conocido por su generosidad. Estaba empezando a sospechar que a este Lord Gobernador le importaba más el flujo de monedas a través de su ciudad que las vidas de las personas que vivían en ella. Los guardias que estaban de pie en lo alto de las murallas parecían insectos desde donde yo estaba. Sonó una campana y se levantó el rastrillo con un estruendo de metal y cadena. Lord Plactorne se encontraba a la cabeza del ejército, con su capa oscura ondeando al viento. Desde el exterior de la puerta salió una procesión de hombres vestidos con túnicas, seguidos por guardias de la casa vestidos con el azul oscuro de Cerys. Uno de los hombres dio un paso adelante y se inclinó ante Lord Blackthorn. Los dos hablaron largo y tendido. Intenté captar sus palabras, pero el viento se las llevó. Después de un largo momento, Blackthorn asintió y extendió una mano. El hombre de azul dio un paso adelante y levantó la voz para hacerse oír por encima del viento. «Bienvenidos a Cerys», dijo. «La ciudad del sur. Nuestra gran joya está abierta para ustedes, solo les pedimos que obedezcan sus leyes y respeten su cultura. El Lord Governator los recibe en nuestra ciudad con los brazos abiertos.» Muchos soldados aplaudieron mientras escuchaban murmullos de entusiasmo entre las filas. El estado de ánimo había pasado de cansancio y calor a la expectativa de comodidad por primera vez desde el frente. La idea de gastar algunas de las monedas que tanto me había costado ganar en los baños y limpiar la mugre de la calle me llenaba de ilusión. Tal vez incluso tendría tiempo para explorar la ciudad. Empezamos a avanzar y me quedé mirando las púas de hierro del rastrillo mientras caminábamos bajo ellas. Era difícil no sentirse como un ratón a la sombra de esta ciudad. Todo allí parecía más grande que la vida misma. La gente nos observaba mientras caminábamos por las calles adoquinadas. Se asomaban por las ventanas y se paraban en los portales y en los callejones. Algunos tenían los ojos muy abiertos y muchos saludaban con la mano. Pero no pude evitar notar algunas caras hostiles entre la multitud. Así que no éramos del todo bienvenidos aquí. Valdría la pena tomar nota de esto. El edificio de la guarnición era largo y se encontraba justo fuera de la segunda muralla. Había un patio adoquinado largo en el que se nos indicó que debíamos acampar. Le di una palmadita a Gills en el hombro mientras dejaba mi mochila en el suelo. Tengo una cita con los baños públicos, dije. A menos que me necesites, volveré esta noche. Gills asintió y, mirando a su alrededor, se acercó. Ten cuidado por aquí, dijo. No conocemos esta ciudad y tengo la sensación de que no todos los ciudadanos de Ceres están contentos con nuestra llegada. Si tienes que ir, te recomiendo que vayas armado. Me miró con expresión significativa. Tras dudarlo un momento, decidí ponerme colmillo de hierro en el cinturón, aunque me quité la mayor parte de la armadura para que las lavanderas la fregaran y limpiaran. Las calles de Ceres estaban llenas de actividad. El olor a carne cocinando se me atrajó hacia un puesto del mercado. Mi estómago rugió mientras miraba la selección de pequeñas empanadas de carne que estaban en exposición. El dueño del puesto, un hombre bajo y regordete con mejillas sonrosadas, me sonrió. Tengo una oferta que no podrá rechazar, joven amo, dijo con entusiasmo. Tres pasteles por el precio de dos. Solo seis monedas de cobre por el lote. Saqué mi bolso y estaba a punto de entregar la moneda cuando una suave voz femenina dijo. Es curioso, me enteré de que antes ofreciste al cliente un penique de cobre por pastel. Sin embargo, le cobraste de más a este hombre y lo llamas un trato. Los ojos azules se encontraron con los míos cuando me di vuelta. Joana estaba apoyada contra una pared cercana. Llevaba su túnica de sanadora y su velo ocultaba parcialmente su rostro. Sin embargo, solo por su voz y su postura, no tuve dudas sobre su identidad. Me volví hacia el propietario con una ceja levantada. El hombre le lanzó a Joana una mirada irritada, que luego intentó disimular con una sonrisa. Le pido disculpas, señor, dijo. Después de todo, un hombre debe ganarse la vida. La vida en Seris puede ser un desafío para muchos. Joana resopló, pero no respondió. Pagué una moneda de cobre por cada pastel y me alejé del puesto. Le tendí uno a Joana. Botín de guerra, dije. Ella sonrió y lo cogió. ¿No deberías estar montando un campamento con los otros soldados? Preguntó. ¿No deberías estar haciendo lo mismo con los otros sanadores? Sus labios se torcieron y mordió el pastel. Me voy a los baños, dije. Sé de buena tinta que huelo mal. Ella arqueó una ceja dorada. Sí, las casas de baños ofrecen muchos servicios diferentes, todos ellos muy conocidos. Yo mismo me dirigía hacia allí antes de ver que te estaban estafando. Mis agradecimientos. Me sacudí las migas de las manos mientras miraba las señales a lo largo del camino. El camino hacia los baños nos llevó cuesta abajo hacia el centro de la ciudad. Allí, la gente del pueblo vestía ropas más suntuosas y vi más guardias patrullando. Al pasar, vi a algunos que se fijaban en mi ropa desgastada por el camino. Finalmente, uno de los guardias salió de la sombra de un edificio. Muchacho, ¿a dónde crees que vas? Se colocó delante de mí y detuvo mi avance con una mano en el pecho. Ya conoces las reglas. Las ratas de alcantarilla no están permitidas en el centro de la ciudad. Ahora, lárgate antes de que se me ocurra llevarte mi garrote. Joana frunció el ceño. Este hombre es un caballero del reino, dijo. Te dirigirás a él como tal. El guardia me miró y se rió. Y yo soy el duque del norte, escupió en el suelo, junto a mis botas. Váyanse los dos antes de que se me acabe la paciencia. Sir William. Me ahorré una réplica por el sonido de unas botas pesadas sobre la piedra. Me di vuelta y vi a ser con él caminando hacia mí, todavía vestido con la armadura cubierta de polvo de la carretera. El caballero se levantó la visera y le lanzó al guardia una mirada fulminante. Suéltelo, señor, dijo. El guardia abrió mucho los ojos y, vacilante, retiró la mano de mi pecho. Sir Knight, dijo, inclinando la cabeza. Solo estaba cumpliendo con mi deber. El Lord Governor es bastante estricto en sus políticas con respecto al centro de la ciudad. Esta rata callejera no es inmune a la ley. ¿Rata callejera? Ser con él pareció quedarse sin palabras por un momento. ¿Eres ciego? Lee sus estadísticas. El guardia vaciló y sus ojos se quedaron momentáneamente vacíos, como yo suelo asociar con la gente que revisa el sistema. Luego abrió los ojos como platos. Se hizo a un lado, haciendo una reverencia. Tenía las orejas coloradas. Mis más sinceras disculpas, Sir Knight, dijo. No tenía ni idea. Eh, dije, sin saber qué decir. Me aclaré la garganta. Sí. Bueno. No dejes que vuelva a suceder. Joanna sonrió. Por supuesto, Sir, si Sir, balbuceó el hombre mientras pasábamos a grandes zancadas. Gracias, Sir con él, dije y el caballero hizo un gesto con la mano. No me des las gracias todavía, Black Briar. Lord Tacón te ha pedido un favor. Te pide que te reúnas con él en la plaza del pueblo mañana después de que salga el sol. Quiere que conozcas a alguien. Dudé y luego asentí. Por favor, dígale que sería un honor para mí. Sir Connell frunció el ceño. No soy un mensajero, Sir William. Puedes hacerlo tú mismo. Él le dirigió una mirada a Joanna y sus ojos se detuvieron unos instantes más en su pecho. Señora sanadora, dijo. Ser caballero. Sarcano giró sobre sus talones y se alejó traqueteando, mientras la pluma de su casco se balanceaba. Joanna resopló. Qué hombre más extraño, dijo. Cuéntame sobre eso. Mantuve abierta la puerta de los baños y Joanna entró primero. Inmediatamente me recibió el aroma a jabón y perfume. El interior estaba abierto y soplaba una brisa fresca. Había un podio de madera detrás del cual estaba sentada una mujer. Detrás de ella, un hombre corpulento con puños de hierro hacía guardia. Me miró y señaló mi daga. Sin armas, gruñó. Dudé y la mujer le tocó el brazo con la mano. Podemos hacer una excepción con un caballero, dijo con calidez. Solo te pedimos que mantengas tu arma envainada en todo momento. Después de todo, este establecimiento se basa en su reputación. Por supuesto. Saqué mi bolso de cuero y la sonrisa de la mujer se amplió. ¿Y qué puedo hacer por ti, Sir Knight? Tal vez pueda interesarte algunas de nuestras opciones más exóticas. Hemos reunido una gran colección, te lo aseguro. Mujeres de todos los rincones del mundo u hombres, si eso es lo que te interesa. No, dije, consciente de que Johanna me estaba mirando. Gracias. Necesito un baño caliente y una copa de vino. Nada más. La mujer arqueó una ceja, pero no me contradijo. Pagué una moneda de plata y media y me llevaron a una pequeña habitación con estantes de madera. Allí me quité la ropa del camino y me envolví una toalla de lino alrededor de la cintura. Me llevaron a través de un salón con columnas de piedra y velos de seda. Podía oír la risa de las mujeres en algún lugar cercano y el sonido de los platos al chocar. El sirviente me condujo a un rincón tranquilo donde había un pequeño baño con vapor. Me dieron un juego de toallas extra, un vaso de agua y una copa de vino tinto. Luego el sirviente sacó un pequeño plato con sopas aromáticas y hierbas que colocó cerca del agua. Para tu cabello, dijo señalando un jabón de aspecto suave en la esquina del plato. Le agradecí y él hizo una reverencia antes de irse. Suspiré mientras me deslizaba hacia el agua tibia. Me recosté contra las baldosas frías, dejando que el calor relajara la tensión de mis músculos. Me sentí bien con el dolor y me relajé por completo por primera vez desde que me uní al ejército. Tomé una pastilla de jabón que olía vagamente a romero y me floté para limpiarme. El vapor se desprendía de mi piel a medida que las capas de suciedad desaparecían. A continuación, metí la cabeza bajo la superficie y me froté el pelo. Ríos de agua sucia se deslizaron por mi piel y el resultado fue satisfactorio. Cuando mi pelo estuvo limpio, tomé la copa de vino y me quedé helada. Una notificación apareció en el rabillo del ojo. Me concentré en ella y se abrió el menú de misiones. Emocionado, escaneé el nuevo texto que apareció. Prerrogativas casi cumplidas, misiones medio completadas. Nueva misión, localiza los vientos de otoño y entrega el libro de las almas. Me limpié el agua de la cara y volví a leer el texto, frunciendo el ceño. Tal vez fuera un juego de palabras. Le di vueltas a la frase mentalmente varias veces, pero no pude entenderla. Me quedé en la bañera hasta que el agua se enfrió y mi copa de vino quedó vacía. Al final, como no había conseguido entender el críptico mensaje, me levanté de la bañera y me envolví la cintura con un paño limpio. Levanté a colmillo de hierro de donde estaba y me giré para irme. Un destello de movimiento me llamó la atención. Me di vuelta, preparándome, pero lo que vi no era lo que esperaba. Joana se había levantado de un baño a varios pasos de distancia y comenzó a envolverse en una toalla. Se volvió hacia mí y por primera vez vi su rostro sin el velo de la sanadora. Su cabello dorado era largo y le caía sobre la espalda y los hombros. Sus pómulos eran altos y su rostro tenía forma de corazón. Ella era, sin excepción, una de las mujeres más hermosas que jamás había visto. Sus labios carnosos se curvaron hacia arriba mientras parecía notar mi evaluación. «Eres muy atrevido, ser caballero, al admirarme tan abiertamente», bromeó. «No esperaba verte aquí», dije. Ella sintió. «Los baños públicos de Cadia están abiertos a todo el mundo. Los clientes suelen comportarse bien, por lo que se permite que hombres y mujeres se relacionen». Ella echó su cabello sobre un hombro y sus ojos recorrieron mi cuerpo, deteniéndose en la quinta de mis caderas. Había pasado mucho tiempo y, sin proponérmelo, mi cuerpo le respondió. Me di la vuelta para ocultar la evidencia de mi excitación y metí a Iron Fun en la cintura de mi toalla. Joanna pasó rápidamente a mi lado y podría haber jurado que vi una sonrisa burlona adornando sus labios. «Ser William», dijo ella. Observé el balanceo de sus caderas mientras caminaba y decidí que me gustaba bastante el sonido de mi nombre en sus labios. Examiné la ropa limpia que tenía en mi inventario y suspiré cuando noté que los bordes de mi túnica estaban deshilachados. Me vestí y me calcé las botas antes de ponerme de pie. Yo era un caballero y era hora de que me equipara como tal. Capítulo 35 Me levanté con el amanecer y me vestí, dejando atrás mi espada y mi armadura recién limpiada. El campamento en el patio estaba casi en silencio y los sentinelas giraron sus cabezas para observar mi camino. Lord Tacón se mantuvo apartado de su guardia, con la mirada fija en el horizonte más allá del muro. «Es magnífico, ¿no?», preguntó. «Es mi señor. Pero no creo que me hayas llamado aquí para ver el amanecer». Lord Tacón sonrió. «No, de ninguna manera. Ven y camina conmigo. Hay un lugar que me gustaría que vieras». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, seguido de cerca por tres de los guardias de su casa. Yo lo seguí, caminando a su lado. «Sin duda usted es consciente de que su cambio de estatus conlleva no pocas salvedades», dijo. «Se espera que no sólo actúes como corresponde, sino que también luzcas como corresponde. Las expectativas de la corte pueden parecerte frívolas y no puedo criticarte por eso. Sin embargo, creo que desempeñarás un papel político mucho más importante de lo que crees. Y las impresiones lo son todo». Doblamos una esquina y el guardia que patrullaba hizo una reverencia a Lord Deccan. «¿Qué le hace pensar eso, mi señor?», pregunté, genuinamente curioso. Tacón pareció considerar la pregunta. «Es raro que alguien manifieste poderes dotados tan rápidamente. Muchos no descubren que poseen habilidades hasta que superan el nivel 30. Sin embargo, tú obtuviste poder antes de llegar al nivel 20. Eso no sólo es impresionante, sino que es un fuerte indicador de que tu verdadero poder aún no se ha aprovechado». Miré a mi alrededor y reconocí el camino que había tomado hacia los baños. Sin embargo, en lugar de descender hacia el centro de la ciudad, Lord Deccan nos condujo hacia afuera y hacia la amplia calle principal. «¿Y crees que eso me convertirá en un objetivo?», supuse. Dacón asintió. «Tal vez no seas un objetivo tan importante, pero te vigilarán de cerca de ahora en adelante. Esta noche se celebrará un banquete para honrar la ascensión de Lord Blackthorn a Lanza del Rey. Se te esperará allí y probablemente serás un tema de conversación candente en la corte de Cerys». Hice una mueca y Dacón se rió ante la expresión. «¿Te acostumbrarás, Will?», créeme. Nos detuvimos frente a una tienda con una puerta pintada de verde y una campana de bronce. Unos momentos después, la puerta se abrió y un hombre de cejas pobladas hizo una reverencia tan profunda ante Lord Deccan que se le cayó el sombrero. «Bienvenido, mi señor, eres muy bienvenido», dijo el hombre emocionado. «Por favor, entra, tengo mucho que mostrarte». Su asistente mantuvo abierta la puerta y Dacón se giró hacia su guardia. «Esperen afuera», les ordenó. «Asegúrense de que nadie entre al lugar hasta que terminemos aquí». Luego entró y yo lo seguí. El escaparate estaba lleno de maniquíes de todas las formas y tamaños vestidos con ropa elegante. En la pared colgaban telas de todos los colores en carretes de madera. Una costurera trabajaba en la trastienda y dejaba de trabajar solo para hacer una reverencia a Lord Deccan. El sastre nos sonrió. «Me encantó saber qué vendría, mi señor. Tengo justo lo que necesita, las mejores sedas con los colores de su casa, o quizás un nuevo jersey con bordados personalizados en hilo dorado. Creo que encontrará que nuestra selección es bastante amplia». Lord Deccan esperó a que la charla emocionada del sastre se apagara antes de darse vuelta y extender una mano. «No estoy aquí hoy por mí, sino por un querido amigo. Se trata de ser William, un caballero del reino. Quiero que lo vistas y lo equipes para su aparición en la corte». Los ojos del sastre se deslizaron hacia mí y parpadeó unas cuantas veces como si recién se diera cuenta de que yo estaba allí parado. «Yo». «Sí, por supuesto», dijo rápidamente. «¿Ser William, eh? Tendré que tomarle las medidas, por supuesto, y el cronograma está, bueno, un poco acelerado. Pero nada que no pueda hacer, no señor». Me llevaron a una habitación trasera y me hicieron subirme a un taburete, donde la costurera me tomó las medidas. Luego vino el desfile de ropa. «Lo es», dijo el sastre, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es típico que un caballero tenga sus propios colores y escudo de armas. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus colores preferidos?» Dudé. No había pensado mucho en eso y la pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en los estandartes que ondeaban en el campo de batalla. Lord Blackthorn, con un caballo negro y rojo, y Lord Deccan, con su casa azul y dorada. Mi estandarte y mi escudo de armas debían ser algo único y reconocible. Transmitirían un mensaje y definirían cómo quería que me vieran, como hombre y como soldado. El sastre esperaba con la pluma en la mano. Finalmente giré la cabeza. «Un jabalí negro», dije. «En un campo de oro». El sastre me miró entonces, evaluándome con la mirada. «Una elección fuerte», dijo pensativo. «Y buena». A menudo se subestima a los jabalíes, pero son criaturas peligrosas si se les enfada. Pueden matar a un hombre con tanta seguridad como cualquier bestia o monstruo. Asintió y trazó el pergamino con la pluma. «Entendido, Sir William. Puedo asegurarle que su librea estará lista al anochecer. Mientras tanto, no dude en echar un vistazo a mi tienda». «Yo dudé». «¿Cuánto me costará esto?», pregunté. Al ver mi voz vacilante, el sastre se rió. «Perdón, Sir Night, pero antes de irse, Lord Deccan ya había pagado la cuenta por adelantado». Dijo en términos muy claros que su amigo no debía pagar ni un centavo. «Una hora después salí de la tienda con cuatro conjuntos de ropa nuevos en mi inventario y un conjunto nuevo en mi persona. Llevaba una túnica marrón rojiza con pantalones oscuros y un cinturón plateado dorado. En conjunto, me sentía como un hombre nuevo. Es más, me sentí como un hombre al que los demás respetarían. El guardia me trató de forma diferente, mirándome y asintiendo con la cabeza cuando pasé. No fue hasta que doblé la esquina hacia una calle secundaria que sentí una extraña presión en la cadera. «Lo siento, señor», dijo un muchacho al chocar conmigo. Su rostro era amable, aunque un poco sucio, y sonrió en tono de disculpa. Hizo ademán de darse la vuelta, pero lo agarré de la muñeca y lo sujeté con fuerza. «Creo», dije mientras me miraba con los ojos muy abiertos, «que tienes mi monedero». El rostro del muchacho se puso avergonzado y sacó mi bolso de cuero de debajo de su túnica, donde lo tenía escondido. «Lo siento, señor, no quise hacerle daño, de verdad. No llame a los guardias para que me den una paliza». Me detuve a pensar. Era posible que el chico fuera un carterista solitario, pero cuando llegué a este mundo había aprendido que los carteristas a menudo formaban parte de una organización mucho más grande. «Si juego bien mis cartas, quizás pueda usar esto a mi favor». «No lo haré», dije. «Si a cambio me ayudas». El chico me miró con recelo. Los transeúntes empezaron a mirarlo y lo llevé hacia un costado del edificio, oculto. Metí la mano en mi bolso y le di una moneda de plata, y vi cómo sus ojos se agrandaban. «Estoy buscando algo llamado los vientos del otoño, ¿has oído hablar de ello?». El niño dejó escapar un chillido y sus ojos se movieron nerviosamente a su alrededor. «Le ruego que me perdone, señor, pero es mejor no mencionar su nombre en público. Dicen que tiene ojos para todos lados y no quiero problemas». «¿Él?». Así que vientos de otoño era un hombre y un hombre peligroso. «Interesante. Necesito hacerle llegar un mensaje», dije. «¿Puedes hacerlo por mí?». El chico asintió con la cabeza. «Espere aquí, señor». Se alejó corriendo por un callejón y desapareció por la esquina. Me apoyé en la pared, con los brazos cruzados y tratando de no parecer fuera de lugar. A medida que pasaban los minutos, me pregunté si había cometido un estúpido error. El chico podría haber cogido la moneda y haberme dejado allí esperando, pero después de casi media hora su desaliñada cabeza volvió a asomar la cabeza por el callejón. «Tengo un mensaje para usted, señor», dijo. «Dice que debe reunirse con él en el laberinto del jardín de la casa de refugio a medianoche». «Hice una pausa, esperando más». «Eso es todo». El chico negó con la cabeza. «Dice que si llega tarde, lo matará, señor». Llegué al patio con unos minutos de sobra. Ser con él esperaba impaciente junto a un carruaje oscuro tirado por altos caballos grises. Iba vestido con su propia librea, una torre sobre un campo verde, y me hizo un gesto con la cabeza cuando me acerqué. «Ya era hora, Black Briar. Supuse que te habías ido y te habías suicidado en algún callejón. No, pensé. Eso era para esta noche. Mis disculpas, ser con él. He visitado al sastre. Ya lo veo». Ser con él me miró pensativamente, sus ojos se clavaron en el colgante de jabalí negro que sujetaba mi capa oscura a mis hombros. Llevaba un abrigo militar negro, bordado en el cuello y en los puños con puntadas doradas. Unas botas negras hasta la rodilla con punteras plateadas parecían apretarme los pies cada vez que caminaba. No cabía duda de que la ropa era de buena calidad, pero me sentía fuera de lugar con ella. Una impostora entre hombres de rango. El lacayo bajó por detrás y abrió la puerta. Entré y tuve que luchar con mi capa cuando se enganchó en la puerta. «Maldita sí», murmuré, apartándola con impaciencia. Ser con él parecía divertido. El carruaje pasó por el segundo muro y continuó por el camino adoquinado hacia la casa del refugio abovedada. Sin duda, la ironía del nombre del palacio era el hecho de que a su propia gente se le prohibía el acceso a la seguridad de la ciudad. «Es un poco ridículo ir a una cena cuando hay una guerra en marcha», dije finalmente, rompiendo el silencio. Ser con él me miró. «Es la calma que precede a la tormenta», dijo. «Disfrútala mientras puedas, muchacho». Una vez que llegue la hueste orca, el asedio podría durar días. Hice una mueca. «¿Cuántos orcos hay?» Ser con él se encogió de hombros. «Nuestros informes tienen varias semanas de antigüedad, pero los rumores dicen que cuatro de las seis tribus se han unido. Si ese es el caso, las cifras probablemente rondarían los seis o siete mil». «¿Siete mil?» Dije incrédulo. «¿Cuántos hombres tiene exactamente la guarnición de Ceres?» Ser con él se encogió de hombros otra vez. «Quizás mil quinientos, como máximo. Nuestras fuerzas bajo el estandarte de Lord Blackthorn elevan esa cifra a dos mil». Se me encogió el estómago al pensar en esas cifras. «Si se acercaban un poco a la realidad, podríamos estar ante una auténtica masacre». Ser con él suspiró. «Ahora comprendes nuestra situación. Sin embargo, la guerra de asedio es algo completamente diferente. La nuestra es una guerra de desgaste. Nuestros exploradores hostigarán a las huestes, desgastándolas hasta que lleguen a las murallas. La propia Ceres tiene una ballesta y una compañía entera de arqueros. A los orcos no les resultará fácil tomar la ciudad». Tenía mis dudas, pero sin otra opción que esperar la tormenta que se avecinaba, me quedé en silencio. El carruaje se detuvo frente a la casa de refugio y momentos después el lacayo abrió la puerta. Mantuve una mano sobre mi espada mientras salía del carruaje, observando mi entorno. Lord Deccan, sus caballeros y sus representantes de la casa estaban de pie frente a los escalones que conducían al gran salón. Blackthorne y su séquito esperaban en la escalera. Me incliné ante Lord Blackthorne a la usanza cortesana, con la capa ondeando sobre mis hombros. «Mi señor», dije. Blackthorne me miró de arriba abajo y asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Ser William», dijo, «tenía la esperanza de que te unieras a nosotros. Estás a punto de acabar con un nido de víboras. ¿Estás preparado?» Hice una mueca. «Lo dudo, mi señor». Blackthorne sonrió. «La respuesta correcta», dijo. «Mi único consejo es este, no dejes que te muerdan». Y, hagas lo que hagas, se inclinó hacia adelante, no bebas el vino. Pasó rápidamente junto a mí y subió las escaleras. Parpadeé, procesando lo que había dicho. ¿El vino? ¿Qué quería decir? Lo seguí y juntos, en procesión, nos enfrentamos a las altas puertas dobles de bronce que conducían a la boca de la bestia. Lo estás escuchando en otaku audionovelas.